En el día de ayer, aproximadamente sobre las 13, 13.30 horas, la guardia móvil del CTE detectó la presencia de un olor con una intensidad interesante, significativa, y con una irritabilidad también significativa en la periferia de la planta de la refinería Petrobras. Luego de tomar contacto con el personal de la refinería, hacer una inspección, detectamos que había, la fuente de la cual emanaba este olor era el sistema de tratamiento de fuentes líquidos de la planta, que está frente a la refinería, y debido a algún desequilibrio en el sistema de tratamiento, se estaba generando este olor, que generó molestias en los vecinos. Tuvimos aproximadamente 15 denuncias en el CTE, y bueno, analizando toda esta situación y valorando la intensidad del olor, procedimos a sancionar a la refinería, labramos un acta de infracción. Ahora se conformó todo un expediente técnico, el cual se va a llevar a la provincia, a la OPDC, que va a ser en definitiva la autoridad, que con esta infracción labrada por la municipalidad, va a sancionar y va a definir qué tipo de multa o qué tipo de sanción le cabe a la refinería. No hubo en ningún momento riesgo para la población, ni riesgo para el proceso productivo, que es la parte más compleja de toda la refinería. Aquí, en Loma Paraguaya, donde los vecinos realmente están cansados de convivir con este olor, conversamos con alguno de ellos que cuentan lo que sucedió en las últimas horas y lo que vienen padeciendo hace ya varios años. Se encierran mucho en las casas los olores. Es complicado. Y sí, el nene siempre anda con todos, pero el tema de él, para mí es el ambiente. No es que se acostumbra uno, porque siempre los olores son diferentes, vienen de un lado o de otro, acá que tenemos la Petrobras, así que es medio complicado. ¿Y olor de todo tipo? ¿Es olor a combustible? ¿Olor a qué? Bueno, como si era allá, había un olor como a gas fuerte, así. Sí, ayer sí, y estuvo bastante tiempo. ¿Trabajás acá en la sala médica? Sí, todos los días vengo. ¿Y cómo es el tema de los olores? Son súper asquerosos, no se puede respirar. Le hace mal a todo el mundo, las alergias. ¿Cuántas horas pasas aquí? Y de las 10 de la mañana hasta las 12, 12 y media. Como azufre, así, te hace mal respirar al pecho. Pero hay días que no se puede respirar. Sí, por ejemplo, ayer, y antes de ayer no se podía abrir la puerta. Cada vez que uno la abría la puerta era un olor, parecía cloaca. Pero siempre hay olores acá, pero bueno, se hacen reclamos y evidentemente no sé, no sé qué pasa. Yo creo que ya casi estamos acostumbrados, lo que pasa es que a veces sobrepasa y por eso nos sentimos más, pero es siempre el olor. Ustedes acá en el sector están lamentablemente acostumbrados a convivir con este olor, ¿no? Y sí, no nos queda otra, pero a veces nos damos cuenta de que algo, no sé si venenoso o qué, pero a las plantas le hace mal, caen las hojas, fuera de temporada, caen las hojas de los árboles, de las plantas de naranja, de todo. Que la naranja es perenne y sin embargo cae cualquier temporada, caen las hojas.